Y además, por la puerta de atrás y pactado con los proetarras. Es una auténtica vergüenza. Señor Sánchez, de verdad, creo que ya no puede seguir hacia adelante con el espectáculo dantesco que estamos viviendo todos los que creemos en la política. Y después del debate de ayer, sin ser, además, decisivos los votos de H. Bildu, que eso hay que recordar, que no necesitaban llegar a este infame acuerdo político, va y pacta con los proetarras. De verdad, ¿de qué es capaz este presidente? Porque hablamos mucho de un gran acuerdo. Yo he pedido en múltiples ocasiones que Sánchez mirara al centro, a los partidos moderados, que buscaran un pacto económico para salvar el país, que buscaran un gran acuerdo de reconstrucción. Pero, ¿cómo va a ser la reconstrucción? ¿Pactando con los amigos de los etarras? Y hay que decir, y hay que recordar, yo condeno, por cierto, todos los escraches, sean a quien sean. Y a Hidoya Mendía le hicieron, en el día de ayer, otra vez. En el día antes de ayer, escrache por parte de Bildu, que Bildu no condena. ¿Y este Partido Socialista se dedica a pactar con esta gente? La señora Lastra la están intentando culpar por todo esto, pero la culpa es solo de una persona, del señor Sánchez. Hoy se ha descubierto que ocultó este acuerdo incluso a los ministros del gobierno. ¿Cómo se puede gobernar así un país? ¿Cómo se puede intentar defender la democracia, intentar defender la reconstrucción, pactando a escondidas con quienes no defienden la democracia y defendieron en su día la violencia y los asesinatos de una banda terrorista? ¿Esa es la forma que tiene de gobernar el señor Sánchez? Pues a mí todo esto me indigna, me cabrea, y por parte de UPyD, si intentan llevar acuerdos dentro de este estado de alarma, si intentan poner este acuerdo, hacerlo realidad, recurriremos por vía administrativa todas las decisiones de este gobierno, recurriremos legalmente para que esto no sea realidad, porque esta forma de gobernar es inadmisible.